Las predicciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y los cambios que nos depara la vida. Aries, 21 de marzo, 20 de abril, aún estás a tiempo de cumplir con los sueños más románticos, y correrás sin miedo tras ellos con la complicidad de tu pareja. No te agobies por el presupuesto, estos son días muy especiales. Tauro, 21 de abril, 20 de mayo, los amigos tirarán de ti hoy, por muy cansado que estés aunque al final de la semana, deberás hacer un esfuerzo para salir porque un buen amigo lo necesitará. No es el momento de dejarlo colgado, y menos de ser tú el único que no responde en este caso. Géminis, 21 de mayo, 21 de junio, aprovecha el día para descansar y poner en orden las cuestiones domésticas, porque se te avecina bastante trabajo, también en casa si tienes que recibir a la familia. Es algo que tal vez esperabas, pero no tan pronto. Cáncer, 22 de junio, 22 de julio, desearás más que nunca que las personas de tu entorno te entiendan, y necesitarás que te demuestren su apoyo y su cariño. Te sientes inseguro con todos los cambios que se te vienen encima y necesitarás ayuda para tomar determinadas decisiones. Leo, 23 de julio, 22 de agosto, hoy podrá ver el momento ideal para hacerte ver ante esa persona que te ha llamado la atención en los últimos tiempos y que pertenece a tu ambiente diario. Por muy claras que hayas percibido las señales, no te fíes de ellas y ve poco a poco para no sufrir el gran chasco. Virgo, 23 de agosto, 21 de septiembre, un día muy movido, en el que, sin embargo, va a ser difícil que hagas algo provechoso. En general tendrás mucho desgaste de energía para unos resultados poco positivos. Mal día para emprender nuevos caminos empresariales. Libra, 22 de septiembre, 22 de octubre, todo lo que requiera imaginación y creatividad estará potenciado en el día de hoy, sin que por ello dejes a un lado lo práctico y plausible. Hoy tendrás que tomar una decisión sin importancia en el terreno familiar, que no por nimia te llevará poco tiempo. Buen día para salir al campo. Escorpio, 23 de octubre, 21 de noviembre, estás especialmente sensible en estos días, para bien y para mal. Te encontrarás con tu pareja mucho más cerca por ese sentimiento que demuestras, pero a la vez vas a sufrir demasiado por pequeñas cosas que en otro momento no tendrían importancia. Sagitario, 22 de noviembre, 22 de diciembre, necesitarás hacer una valoración de todo lo que te rodea antes de iniciar el día. Es como si tuvieras la necesidad de echar una ojeada al inventario de tu vida para acordarte de lo que es tuyo y de lo que no. Encontrarás sorpresas en este repaso que te agradarán. Capricornio, 23 de diciembre, 21 de enero, el contacto con los tuyos, la convivencia familiar, serán motivo de gran paz y alegría para ti. Eres hogareño por naturaleza, y en tu núcleo personal más inmediato encontrarás lo que estabas buscando. Las dudas sentimentales que tenías quedarán aparcadas. Acuario, 22 de enero, 21 de febrero, es necesario que en este momento te des cuenta de que no todo en esta vida es físico o material. Analiza tu conciencia y aprecia los valores morales, y espirituales que en ellas se construyen cada día. Un acontecimiento inesperado te abrirá la puerta a este camino de aventura. Piscis, 22 de febrero, 20 de marzo, podrás concederte todos los caprichos que desees con tal de que mires tu bolsillo antes de pagarlos. No tendrás problemas de fondos, pero quizás y de dinero contante y sonante en un momento determinado. Esperarás la llegada de alguien con ansiedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.